Sonidos y noticias Flash Black, mi nombre es Sergio Albite, nos acompaña también el titular de este show, George Medina, y vamos a empezar hablando de los Beatles, amigo, una controversia ahí de una nueva rola también que van a sacar, güey. Mi querido Serge, sí, un escándalo positivo en el sentido de que, güey, 53 años después, ¿quién hubiera pensado que un nuevo sencillo de los Beatles nos estaría acompañando? O sea, 53 años después de que ellos se separaran, ¿no? Obviamente. Y se llamará Now and Then, y en este Día de Muertos, Día de Muertos acá en México, y quizás para otros lugares de Latinoamérica, pues nos reviven a unos de nuestros grandes ídolos. Yo sí estoy bastante emocionado. El día de hoy que ustedes están escuchando esto, ya en las plataformas pueden escuchar Now and Then. Hubo polémica también al principio porque llegó a mencionar Paul McCartney que iban a utilizar inteligencia artificial o que habían utilizado para este track. Por cierto, pues unas grabaciones que Yoko les dijo, oigan, pues estuve aquí expulgando el sótano y encontré esto que hizo John, pero sí lo hizo pensando en los Beatles y también saben ustedes qué onda, qué hacemos. Ah, no, pues sí pásalo, ¿no? Pues sí huele a millones. Y ya, pues sí le metieron mano y pues como siempre ya sabes la gente, ah, pero ¿cómo inteligencia artificial? O sea, van a volarlos o qué pedo. No, no, chavos, chavos, a ver, nada más, pues limpiaron el ruido de las cintas, ¿no? Las cintas magnéticas que se usaban para grabar antes. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que ves que ahora ya con la inteligencia artificial hasta se puede hacer fraude por teléfono con la voz emulada de alguien. Entonces yo creo que eso es lo que toda la gente pensó, incluyéndome, pero afortunadamente no, es solo limpiar el audio. Y según leí también una declaración de Ringo Starr, fue que Paul McCartney también le preguntó su opinión a Starr y dijo, ah, pues ahora le va, así le hacemos. Que Ringo fue el que tocó sus partes de batería, se lo envió y ya nada más armaron todo. Y ya fue como se hizo esta nueva rola de los Beatles. Y me imagino que pues muchas otras bandas podrían hacer lo mismo con algunas grabaciones que quedaron ahí guardadas, como por ejemplo Van Halen, que también tienen cosas ahí en los estantes. Entonces ya me imagino con la inteligencia artificial lo que se va a poder hacer, amigo. Aunque no sé si los puristas lleguen a abrazarlo del todo, ¿no? Sí, yo creo que es un buen pretexto para llegar con nuestros padres y abuelitas y decirles, a ver, abuelita, antes de que le digas a Alexa que te lea el rosario, a ti que sí te latían los Beatles, pues dile que te ponga el nuevo sencillo de Now and Then. Y yo creo que, por ejemplo, mis padres van a estar contentos de escucharlo. Es como una noticia digna de compartirse, de hacerse viral, porque no ha habido mucho ruido al respecto. La verdad, pues nosotros, porque tenemos que hacer la investigación, seguramente ya en el tren un chingo se subirán. Pero también va a salir un video dirigido por Peter Jackson, este hombre que también se encargó de rescatar todo lo que pudimos ver el año pasado gracias a Disney Plus y a Apple y que, bueno, además de hacer maravillas como El Señor de los Anillos, pues ya le van a empezar a decir al quinto Beatle, como le decían a Brian Epstein, y quizás pues ya es, o el sexto Beatle, ¿no? Por toda la labor moderna que ha hecho con ellos. Y un día después del lanzamiento, es decir, el 3 de noviembre, por ahí de las 2 de la tarde del meridiano de Greenwich, estarán lanzando el video oficial de los Beatles, eso también yo creo que va a hacer mucho ruido en las redes. Estaré atento, estaré atento, y también tan así como Paul McCartney, quien leí una nota sobre él, hablando de los Beatles, y su vínculo que tuvo con los Rolling Stones recientemente en el nuevo disco de esa banda de Mick Jagger y Keith Richards. Este disco que sacaron el 20 de octubre, que se llama Hackney Diamonds, es que hablamos de él aquí, que sí está rockerón, suena muy bien, contemporáneo, y pues ahí participan también Stevie Wonder, Lady Gaga, no sabía que Lady Gaga iba a estar, pues ahí también metió su narizota, Elton John, también ahí sale rockeando, e incluso también hay dos tracks de Charlie Watts, el baterista que falleció de los Rolling Stones, que todavía logró grabar para este álbum, ahí están, y pues uno de esos invitados estelares es Paul McCartney, güey, o sea que, pues ya sabes que en su momento, en finales de los 60, pues eran como bandas rivales los Rolling Stones y los Beatles, al menos los medios así los establecían, como bandas rivales, ambas del Reino Unido, y entonces el productor de este disco de Hackney Diamonds, Andrew Watt, comentó al respecto de Paul McCartney en la producción, y le dijo a Rolling Stone que él toca en el track Bite My Head Off, que es una canción bastante rocker, muy post-punk, no es como una balada que, pues, se podría esperar de Paul McCartney, ¿no? Y que Paul McCartney reaccionó después de haber grabado, que dice, no manches, toqué el bajo con los Stones, pero pues es que soy un Beatle, o sea, ¿cómo puede ser eso? Pero que fue muy emocionante para él, y que reunirse con estas personalidades como Jagger, Richards y Ron Wood, fue como volver a tener 18 años, y que estuvieron muy divertidos en el estudio, y escuché la canción a detalle, y sí suena como de antaño, sí suena viejita, pero con una producción contemporánea, entonces sí es como de, casi como de Jack White, güey, está muy buena la rola, eh, sí rockea bien. Ah, la voy a checar, qué bonito dato, güey, y sí, qué chingón que décadas después, pues, toda esta rivalidad, que como dices, fue más creada por el público y por la prensa, pues, demuestran que todavía tienen un montón de madera para seguir creando, y que su verdadera esencia está ligada a la música desde siempre, y no la van a dejar de hacer hasta que estén en la tumba. Y también, pues, rescataré palabras de un amigo de mi papá, que él siempre ha sido bien Stone, y entonces, este, ya desde chavo me decía, a ver, es que cuando los Beatles estaban cantando Quiero tomar tu mano, los Rolling ya estaban diciendo, pasemos la noche juntos, O sea, I wanna hold your hand, y let's spend the night together, ¿no? Las famosas canciones, y pues sí, o sea, dicen que los Beatles eran más pafrecitas, así, más, más pijos, como dirían en España, y pues los Stones ya andaban más sueltos, pero creo que después se alcanzaron ahí en el camino. En, en un tema un poco paralelo, eh, a esto que es Día de Muertos, que qué chido que nos tocó ahora una entrega justo en jueves 2 de noviembre, pues tú, ¿a quién pondrías en tu altarcito de muerto dedicado al rock, a la música? ¿Y qué le pondrías por ahí? Eh, creo que pondría a John Bonham de Led Zeppelin, y pensé, no, pues le pondría ahí su, su botellita de vodka, pero pues no, de eso se murió. ¿No? Entonces, yo creo que le pondría un tambor ahí, con su pancito de muerto arriba, porque era alguien que le gustaba sumar tambores, y tambores, y tambores a su batería, y los demás de Led Zeppelin decían, no, espérate, y como que se los escondían, entonces, en pro de él, le pondría un tambor. Ah, huevo. No, pues yo creo que en el mío yo pondría al maestro David Bowie, que ahorita va a haber una nota alrededor de él. Eh, pondría a David Bowie y Mark Bowie ahí juntos, aunque, por supuesto, Mark Bowie se fue muchísimos años antes que David Bowie, pues ahí son compas, y pues no sé, fíjate que alguien que me he clavado mucho últimamente en su historia, y me encantaría que pronto le entráramos en Flash Black, y los argentinos que nos escuchan seguramente apoyarán, pues es este Luca Prodan, que encabezaba la, el gran proyecto llamado Sumo, pero que era un hombre con ascendencia italiana, pero que vivió en Inglaterra, y que llegó a cambiar la historia de la música en Argentina, yo creo que por ahí le pondría, pues también, su botella de ginebra, tuvo muchos problemas con las adicciones, con la heroína, pero es un hombre que su mística me está llamando mucho la atención, y seguramente muchos de los que nos escuchan, pues están pensando, yo creo que en Kurt Cobain, ¿no? Ah, que por cierto, el día de ayer, que fue el de todos los santos, cumplió 29 años ya el onplug de Nirvana, güey, el cual yo pondría en mi top 5, o quizás top 3, de los mejores onplugs de la historia, para mi gusto, donde, por supuesto, estaría el de La Maldita Vecindad, el de Charly García, y el de Nirvana, güey, ¿tú? Yo pensé también en el de Maldita Vecindad, porque fue de las primeras bandas latinas que tuvo su onplug, además de calidad, ya después llegó, pues, el de Mana, ¿no? El de la ley, puta, perdona a la gente de Chile, pero no. Sí, sí me acordé del de la ley, pero, no, no, pero rescato varios onplugs, obviamente el de Keys, porque soy muy fan, porque una banda totalmente conectada a los amplis, y supo como transferir eso al acústico, estuvo chido, además, a partir de ahí se dio la reunión con Ace Frehley y Peter Criss. Ah, fíjate que nunca lo he escuchado. Sí, está muy bueno, te voy a prestar el disco, amigo. Y el DVD, donde viene todo el show, pondría ese. También hay uno de LL Cool J, el rapero, que, pues, toda su música, pues, rap, ya sabes, o sea, cómo lo llevas al acústico y tal cual se pudo, con batería, como con músicos de heavy metal, pero sin conectar las liras, tal cual, estuvo muy chido ese, lo destaco. Por ahí pueden encontrar algunos clips en YouTube. Y, pues, uno más, yo creo que diría el de Los Tigres del Norte. Ah, no. Ah, güey, el de Los Tigres está chido, la neta. Sí, no, pues, creo que sería el de Alice in Chains. Ah, puta, ya no me acordaba de ese. Ese sí se pelea. Sí, de hecho, ajá, y ese de Nirvana, el de Pearl Jam, el de Alice in Chains y esto en Tumble Pilots, como grandes del grunge, están muy buenos. Creo que no hubo de Soundgarden, ahora que lo pienso, güey. No, me parece que no, güey. Estaría chido rescatar varios de esos proyectos, ¿no? No sé qué haya pasado con los derechos de MTV. No sé si cambió de cadena o si tiene nuevos dueños. Creo que tiene que ver con Comedy Central aquí en México. Pero eso debe de estar enlatado en algún lugar. Y no mames, hicieran reediciones. Si MTV simplemente dedicara un día de su transmisión en lugar de sus mamadas de Acapulco Short y la chingada. Así, imagínate, 24 horas, 24 onplugs. No mames, güey. Recuperarían un chingo de audiencia. Y, pues, también las audiencias que vienen ahí, pues, más abajo, igual se empaparían de algo de valor, ¿no? Exacto, para que se aprendan de lo que estaba chido, pues, hace un par de décadas. Sí, güey, porque, pues, ya no voy a entrar en tanta polémica, pero, o sea, ¿qué pedo? Están chidos los nuevos discursos en donde, pues, la comunidad LGBT y demás esté integrándose ahí, este, y MTV, pues, me parece de las principales banderas, pero de repente ahí, pues, ¿qué pedo con la misoginia? ¿Y qué pedo ahí con las violencias tóxicas entre la gente y nadie se queja del contenido ahí de sus realities en estos tiempos donde, la verdad, tanto de hombres a mujeres y al revés y demás, este, demostraciones de amor, pues, güey, acaban siendo bastante tóxicas para la sociedad en general, ¿no? No creo que sea algo que tengamos que ver y con lo que tengamos que nutrirnos. Pero, bueno, ya ves que ahí yo siempre le echo mi reflexión, ¿no? Que no falte. Está muy chido. De esos realities, creo que ya los recientes ya están más morbosos, ¿no? Así de, oye, ¿quién se peleó con quién? ¿Ya andan aquí adentro? Sí. No, pero en la noche tú escuchaste, ¿no? Sí escuchaste. Y así todas las cámaras, así, enfocando. No, ahí te viste fresa, güey. O sea, y eso sí de... Güey, ¿qué pedo, güey? Aquí venimos a chupar. ¿A quién te vas a coger, güey? No te has comido a nadie, güey. O sea, a mí me preocupa. Sí. No, man. Pero sigamos adelante con la información. Ah, por cierto, recordar que también en un 2 de noviembre del 67 salió el famosísimo disco de Krim, el Disraeli Gears, güey. Que cuenta con la famosísima Sunshine of Your Love, ¿no? Para que, pues, lo chequee ahí la chaviza. Y que además... Ajá, que sigue persistiendo esa rola incluso en películas. Sí, güey. Yo creo que les da muchas regalías todavía a Eric Clapton y compañía. Oye, pues, ¿qué me echó la nota ya de Tony Visconti? Dale Watts, amigo. Charlie Watts. En tu honor, mi carnal. Bueno, pues, Tony Visconti estuvo hace unos días en un... En una entrevista de televisión por allá en el Reino Unido que tiene que ver con... Con la comida y demás. No sé bien de qué se trata. Fue con Ed Edmondson y fueron a disfrutar comida mexicana. Y ahí en su charla salieron, pues, discusiones o diálogos sobre la relación que Tony Visconti tuvo con el fallecido David Bowie. Y sobre todo con Mark Boland. Bueno, eso es lo que a mí más me llamó la atención. Primero, en relación a David Bowie, dijo que cuando él falleció, pues, fue para él como una... Como si le cayera una tonelada de ladrillos encima. Habló de los tiempos en donde, pues, le dolió mucho cuando terminaron su relación discográfica. Y justo Bowie hizo el Scary Monsters y tuvo mucho éxito comercial. Cosa que Bowie no apreció mucho. O sea, como que a Bowie le cagaba así de... No, mami, este disco ya pegó un chingo. Ya está bien choteado. Ya como que mi arte me lo pisotearon de más. Cosa que pocos artistas dirían, ¿no? Porque ahorita todo es reproducciones, plays, vigencia y demás, ¿no? Y dice que dos semanas antes de que falleciera Bowie, él proyectaba un optimismo. No hablaba de su enfermedad. Como muchos sabemos, pues, esta se difundió ya después de que falleciera. Pero al parecer él tenía ya idea de que sus días estaban contados, por decirlo de una manera no tan bonita. Habló de que apenas iba a nacer su primer nieto, el que creo que, pues, no tuvo la oportunidad de conocer. Y, bueno, pues, en general estaba hablando del lanzamiento de su último disco y así. Y, pues, fue un momento muy oscuro para el señor Tony Visconti. Pero yéndome a un interés más personal, porque saben que soy muy fan de Mark Boland y T-Rex, pues, reveló que Mark Boland tenía una técnica de donde sacó, pues, su técnica vocal, valga la redundancia. Y es que ves que de repente T-Rex, pues, sí suena así como... Si fuera un poco más rápido, ¿no? Y como la vocecita de TikTok ahorita que a todos les da risa. Que de repente hablan así las mascotas. Ah, sí. Pues así cantaba, este, un poco nuestro querido Mark Boland. Pero dice que esa técnica la sacó a partir de que él compraba discos de R&B y de blues que eran de 45 revoluciones y los tocaba a una velocidad de 78 revoluciones. Entonces, por supuesto, iba un poco más rápido. Y entonces, güey, de ahí agarró su técnica, güey. Jamás lo imaginé. ¿Qué opinas de eso? Leí también y vi un video que habla sobre su técnica y que también se inspiró mucho en Elvis, güey. Ah, sí, claro. Era fan. Ajá. Entonces, y hay un momento en que de plano dice, no, pero ya después encontré yo, pues, mi estilo, ¿no? O sea, primero lo hacía como Elvis. Antes, primero como, creo que, Marlon Brando. Ah, sí, también era fan de las películas y de toda la moda ahí. Y ya después decidió, no, pero ahora va a ser como Mark Boland, ¿no? Y ahí es cuando, pues, yo creo que de ahí salió la idea para TikTok. De hecho, científicamente está comprobado si lo has buscado. Ah, no es cierto, amigo. ¿Que así de qué? No, pero sí, está chido. Además, pues, el encuentro de Visconti con Mark Boland fue bastante particular porque dice, no, pues, yo llegué a darle mi tarjeta de presentación. Estaba tocando aquí en un bar y él me dijo, a ver, güey, ya eres el octavo que viene en el día y luego, pues, nos dicen que la luna y las estrellas y ya nadie nos viene a buscar. Incluso hasta John Lennon vino y no pasó nada. Pero bueno, déjame tu tarjeta de presentación. En esos tiempos y hasta hace no mucho, todavía se usaba, ¿no? Y le dijo, oye, pero tú produces a Denny Cordell, ¿no? No, pues, sí, la verdad sí me gustaría trabajar contigo. Pero, pues, que estaba así súper hippie, que siempre ponía un tapetito en el piso y se sentaba ahí a tocar y que incluso había niños viéndolo presentarse o, pues, muy adolescentes. Y al día siguiente, abajo del estudio de Tony Visconti, había un teléfono público y desde ahí le llamó Mark Boland y le dijo, oye, pues, estoy básicamente aquí abajo. ¿Qué onda? ¿Puedo ir ahí a tocarles a ti y a Denny Cordell? Y él dijo, ah, pues, sí, rífate como de queño. Y, güey, pues, de ahí una gran, gran historia que se escribió con este binario creativo, si es que hay que decirlo de esa manera. Y, pues, me encantó la anécdota, güey. Ahí queda. Pues, conmemorar a Mark Boland y David Bowie en este Día de Muertos y también a Visconti. Y por eso mismo de que hoy es Día de Muertos, amigo, me gustaría mencionarte algunas rolas de rock en español que conmemoran este día. ¿Estás listo? ¿Es el soundtrack de Coco? No, no, no precisamente. Que es bonito, es bonito. La verdad, Coco es bonito, pero, pues, se me haría raro que empezaras con Recuérdate. Pero la versión de Carlos de la Academia. Ah, sí, súper ranchera, güey. Qué oso, güey. Bueno, pero, chido, ¿no? Pues, sí, mejor eso que otras cosas. Me late más la versión de Gael García, güey. Ah, sí, pues, ahí, este, tengo la fortuna de conocer gente que tuvo que ver con el doblaje. Y, bueno, obviamente, Gael hizo la versión en español, siendo mexicano y en inglés. Dicen que sí le batallaron, cabrón, para que el doblaje quedara chido y para que cantara, güey. Porque cantaba muy mal. Ah, venga, güey. O sea, ¿no fue como el exitazo de, y tu mamá también? ¿Qué canta, güey? No, güey, o sea, que, bueno, desde ahí se ve que se ríen de eso, que lo hace muy mal. Pero, pues, le ha valido madre su preparación vocal. Y, pues, luego en el doblaje son muy pacientes con el star talent. Este, es decir, pues, todas las personalidades, ya no solo de la música y la televisión, sino influencers y así, que van a grabar. Y, pues, los estudios pagan una buena lana porque saben que por tener esos nombres ahí interpretando un personaje va a jalar más público. Pero con los que somos actores de doblaje, no mames, siempre traen prisa y nos andan ahí carrereando. Y, pues, cabe decir que no hay todavía, pues, una legislación clara alrededor de todo lo que implica estar en plataformas que te reproduzcan por mil veces. Y a ti te dan tus 200 pesitos y chinguele a su madre. Y ni cafecito te ofrecen, güey. Pues, hay que pedirlo, hay que pedirlo. Perdón, perdón la interrupción, pero ahora sí, échate las rolas. Bueno, primero que nada, traigo una rola de una banda que también te gusta, de Caifanes, que es la de Mátenme porque me muero. Ah, muy buena. Que, de hecho, el título lo toman de una película de Tintán, chido ahí. Sí, Santa Sabina, la de Olvido, que tiene un verso muy llegador que dice, ¿Qué importa la muerte si la vida no es vida? ¿Qué importa la vida si la muerte es la vida? Punto. Ay, güey, y muy cierto, cabrón. Bueno, yo tengo mucha apreciación por la muerte, debo decirlo. Sí, pues, y qué chido porque muchos países justo como que se asombran de este día en México, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿cómo van? Así, los muertos. Pero bueno, gracias también a Coco que ya la aprecian más, pero ya existía desde siempre. Y como dicen, el punto más álgido de la vida es la muerte. Los que se van, pues, están de fiesta en ese sentido, ¿no? Y claro, el hueco para los que nos quedamos es a veces insoportable, pero... Pero los que se van, pues, alcanzaron el pináculo de su existencia, güey. Qué mejor que eso. Y que todos vamos para allá también. Exacto. Otra rola, morir de noche, de El Aragan y compañía, rock urbano, tenía que meterlo. Una canción de este grupo que además, para ellos y para los fanáticos de la banda, es como un himno. Y también destaco una parte de la letra que dice, es muy buen día para morir, dijo así. Tomó su guitarra, entonó una canción y se fue. ¡Pum! La muerte y la música. Como Coco. Todo nos lleva a Coco. Oye, y ya para redondear esto de la muerte, pues, una banda que yo daba por muerta, pero regresó y otra vez. Digo, una banda que la verdad sí me gustó en su momento. Sí, todavía me gusta. Ajá. Y, pues, Creed, güey. Esta banda post-grunch. Ah. Por ahí, finales de los 90, se dio a conocer con un discaso, en mi humilde opinión, que se llama My Own Prison, que es su debut. Ajá. Ahí como que se fueron comercializando más, ya al punto en que ya parecían, pues, un poco magneto. Y en 2004, es cuando ya se separan. Regresan en 2009, una reunión, hacen un disco, un tour por El Gabacho. Y ya en el 2013, pues, otra vez, cuelgan los tenis. Y ya parecía que ya, porque, salvo Scott Stapp, que es el cantante, los demás integrantes forman otro grupo que se llama Alter Bridge, con Miles Kennedy. Y, de hecho, ya tienen varios discos y tienen mucho éxito, sobre todo en el Reino Unido. Y, pues, como que no les hacía falta hacer Creed, güey. Otra vez, pero, pues, ¿qué crees? Que sí. Y van a... Veinte años, ¿no? Veinte años. Ajá. Sí, exactamente. Exacto. Ándale, miren. Y van a hacer un... Primero anunciaron un festival de crucero que estos que hacen para que te vayas a Las Bahamas y ahí eches unos daiquiris y escuches a tus bandas preferidas. Y se llama Summer of 99 Tour. No, perdón. Summer of 99 Cruise, donde también va a estar bandas como Fuel, Buck Cherry, Three Doors Down. O sea, todos de la época, ¿no? Y van a ser dos. Ya se vendieron por completo y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Esto sí puede pegar, ¿no? Y, pues, tú, Scott Stapp, cantante, ya saliste del alcoholismo, pero, pues, todavía necesitas acá, ¿no? No, pues, sí, la neta, sí. Pum, pues, vamos a hacer una gira y van a hacer un tour por todo Estados Unidos. Cuarenta conciertos con los mismos Three Doors Down, ahí va a estar, y otras bandas de la época que es así, Desconozco. Y ahí van a estar otra vez, güey. Y, pues, la neta, o sea, pues, sí me gustaría verlos. O sea, qué oso, pero sí, ¿no? Vámonos, ¿no? Pues, al vocalista se le criticó mucho porque se parecía vocalmente a Eddie Vedder, ¿no? De Pearl Jam en su momento. Y sí, pues, como que Creed tuvo esa fama de, es rock, pero no es rock, pero, ah, qué melosos. Y recuerdo que tú los defendías ardomente en su momento. A mí nunca me pareció, pues, algo feo, pero creo que MTV tampoco les ayudó en su momento, así como con la canción de With Arms Wide Open, así que, pues, era muy popera. E incluso recuerdo un capítulo de How I Met Your Mother, donde revelan que Lily se había metido en varias relaciones de Ted. Y, pues, entonces, en un momento para romper su relación con una chava que no le caía bien a Lily, que, pues, recordemos, es su amiga y novia de su carnal, este, se mete así al dorm room, a la habitación de, pues, de todos estos complejos donde viven los gringos ahí cuando van a la universidad y demás. Y desliza un CD de Creed y entonces llega Ted a ver a su novia y ve así el CD de Creed en como que su mueble y dice, no, 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 la tengo que cortar y ya. Sí, pues, es que siempre se le criticó hasta la fecha y decir así que te gusta Creed es así, que por, pero sí debo decir que Scott Stapp sí parecía imitar mucho a Eddie Vedder. De hecho, hubo un episodio de estos de Celebrity Deathmatch de MTV donde era Eddie Vedder contra Scott Stapp y evidentemente ganaba Eddie Vedder porque digamos que él puso más en alto ese estilo, ¿no? Pero, pues, ahí, ahí van a estar, ya sacaron sus promocionales, los de Creed en sus redes sociales, de que ya están ensayando y ya se ven súper dones, pero, pues, acá todos fit y bien peinaditos, cabello cortito y, pues, un poco de rock ahí yo les pondría, pero ahí van a estar y si vienen o tengo oportunidad de estar ahí en alguno de sus shows, ahí estaré como de que no, my man. Sí, pues, ahí vas a batallar un poco con, con quién te va a acompañar, güey, porque le vamos a hacer a la mamada a todos, pero, pero, pues, afortunadamente tienes una pareja. Gracias, amigo. Le diré que se una a esta travesía y para concluir este Día de Muertos y Sonidos y Noticias, quiero hacerte una recomendación a ti y a todos los chavos rockers que están ahí afuera. Venga. De, es un par de, son un par de discos instrumentales del maestro, director, guionista, escritor, productor, músico y compositor, John Carpenter. Uf, soy su fan, soy su fan, soy fan de su música. Un poco, chido. De sus películas, amigo, sí, uf. De mis favoritas de él es, bueno, además de que es el creador de Michael Myers y la franquicia de Halloween, mis favoritas de él son Escape from New York y The Thing, ciencia ficción y terror, ambas con, Kurt Russell, excelentes, excelentes, aunque en The Thing él no hace la música, la de Escape from New York sí es 100% de él y, bueno, sacó este mismo año un disco recopilatorio donde regraba, digamos que sus temas más clásicos de esas películas de entre 1976 y 1988, que se llama Anthology 2 y las grabó junto a su hijo Cody Carpenter. Y otros músicos, o sea, su hijo también le da al rock, bueno, a la música, es músico. Y el otro álbum es el que precede a este Anthology 2, que obviamente es el uno, salió en el 2017 y ahí más bien también recorre los temas o los scores clásicos, como ahí sale el de The Thing, que reitero, no es de él, pero también sale el tema principal de Escape from New York y abunda toda su carrera, bueno, principalmente entre el 74 y el 88. Entonces, el Anthology 1 y 2 de John Carpenter se los recomiendo ampliamente, están en todas las plataformas de streaming y también van a encontrar otros discos que tiene que se llaman The Lost Themes, que son las rolas según que no entraron en esas producciones filmográficas, pero que mantienen ese estilo de sintetizadores y como muy de terror y misterio y todo eso que ha caracterizado por años y décadas al increíble John Carpenter. Ah, pues grandes recomendaciones, qué chingón para, creo que para este día quedan perfectos y pues te parece así, terminamos esta edición de Sonidos y Noticias, en donde pues cada vez nos estamos renovando y vendrán más sorpresas y más regalos chance, así es que un abrazo mi querido amigo, búsquenos en YouTube, síganos, recomiéndenos, compartan, comenten para que así el algoritmo favorezca, pues que haya crecimiento en nuestras redes, muchas gracias a todos los que en arroba Flash Black Pod en Instagram y Twitter y arroba Flash Black Podcast en TikTok, nos han permitido crecer a más del doble en este año y pues ya, ¿no? Nos estamos ahí riendo la próxima semana. Vámonos riendo para llegar más contentos amigo, que así sea, rock por siempre en Flash Black.